Señor y compañeros, mi nombre es Jonathan Laiton, pertenezco al curso de Antropología y el día de hoy vamos a hablar sobre la cultura Cabildo Tabú Humarí Más. Debemos responder unos ítems, los cuales son, qué expresiones, símbolos, saberes, tradiciones o manifestaciones de la cultura son características del pueblo que elegimos. Entonces decimos que este pueblo es un pueblo indígena, está situado a un lado del Sinú, es un pueblo que sus características religiosas son más vinculadas a la tierra, creen más como en la tierra, son muy respetuosos de sus ancestros, sus manifestaciones de fiestas, por decirlo, celebraciones, son más de sentarse y reunidos, hablar de experiencias del pasado, de sus antepasados, comparten vestimentas, comparten bebidas, tabaco, consumen tabaco y entre muchas otras cosas que permiten compartir saberes y ser bastante familiares entre ellos. Nos dice que cuáles son las problemáticas y procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva del pueblo que escogí. Entonces decimos que la problemática fue como tal la guerrilla, los sacaron de sus terrenos y los expulsaron de sus tierras. Y lo que quieren ellos hacer es como estar, tener, recuperar sus tradiciones y ganarse un respeto entre otras culturas, quieren estar encauzados como en recuperar ese respeto y no dejar perder nunca esas tradiciones que para ellos son como su patrimonio. Lo siguiente dice, según la lectura de KOTAK, ¿a qué se refiere el proceso de inculturación? El proceso de inculturación, según KOTAK, es cuando un niño nace hasta que muere. El ser humano existe hasta que muere. ¿Por qué? Porque el proceso empieza desde que su madre le enseña a comer, le enseña a hablar, le enseña a vestirse, comparte tecnología cuando ya es grande, comparte valores y entre muchas otras cosas que hacen parte de sus actitudes como ser humano. Podemos decir que según lo aprendido por esta actividad, ¿cómo se define el concepto de cultura en la antropología? Entonces la cultura se define como las actitudes que tienen los seres humanos y el estudio de estas, como hablamos de antropología, el estudio de los seres humanos y todo lo que tiene que ver con sus actitudes, con sus formas de expresión, sus valores, cómo viven, cómo conviven, cómo se visten, sus dialectos, todo lo que tiene que ver con el ser humano es cultura. La siguiente pregunta, ¿qué entiende por antropología y cuál es su importancia en un país como Colombia declarado por la Constitución como un país plurietnico y multicultural? Entonces decimos que la antropología es el estudio de los seres humanos, es el estudio de los humanos como tal y la importancia que tiene en Colombia este estudio es la cantidad y diversidad de culturas que hay a sí mismos son sus ideologías, sus formas y diferentes maneras de responder a los mismos problemas, muchas formas de actuar, de ver un mismo objeto, una misma cosa. Es importante el estudio de la cultura para aprender a las sociedades, a las culturas, a los distintos pueblos a convivir en armonía, a vivir como humanos, como seres, como personas, a crear ese respeto por los diferentes pensamientos que pueden haber. Gracias.